En búsqueda de mejorar el problema de la basura y el tiradero al aire libre de la Peñita de Jaltemba y Guayabitos, el alcalde de Compostela, Héctor López Santiago, contrató los servicios de una compañía privada. Desde que la empresa tomó las riendas, el servicio ha mejorado, como se puede constatar al andar por la playa o las calles del pueblo. La recolección es más frecuente y gracias a una nueva máquina barredora se ha logrado una mejor limpieza de la playa. Se están escuchando opiniones de organizaciones civiles como los Amigos de la Peñita y otros, para tratar de encontrar soluciones en donde participe la gente, sobre todo en el reciclaje de plásticos y otros materiales no perecederos y apoyando programas como playas limpias y otros. Esta compañía ha establecido un plan de mejoramiento en diversas etapas que llevarán al tiradero de guayabitos a convertirse en un relleno sanitario. Existen ya algunas tuberías que atrapan el escurrimiento y lo llevan a un tanque de membrana plástica que lo contiene de modo que no contamine los mantos freáticos. Se planea agregar líneas y tanques en la medida que vayan creciendo las necesidades y la población y resolver qué hacer con el gas que se produce para que no contamine la atmósfera. También se contempla construir un muro de contención, comprimir la basura y rellenar el depósito. Sabemos que los rellenos sanitarios son lugares de disposición final de residuos sólidos, donde se realiza un monitoreo para asegurar que se controlan los contaminantes, lixiviados y biogás para que no alcancen los suelos o la atmósfera. Esos espacios han sido declarados obsoletos en los países desarrollados y en México los que funcionan de acuerdo con las normas son muy pocos. Generan más desventajas que soluciones. La pérdida de suelos, su alto costo de construcción y manejo y el de las geomembranas que se colocan en el relleno para evitar filtraciones y que pueden romperse. Tienen un alto costo de construcción, cada celda tiene un valor de 30 a 40 millones de pesos y un relleno se compone de al menos 10 celdas. A esto se suma el manejo, exageradamente caro porque requiere de manera continua del uso de maquinaria pesada. Pero el costo no es sólo económico, sino también ecológico. Cubrir cada capa de residuos implica el uso de tierra de baja permeabilidad que a veces no se encuentra cerca, por lo que tiene que arrasarse algún cerro. La vida útil de un relleno no va más allá de 10 a 15 años. Al clausurarlo, se necesita verificar que no existan fugas al subsuelo o mantos freáticos. Hay que controlar los gases que, en lugar de aprovecharse para generar energía, escapan a la atmósfera contaminándola. Sin ser una solución idónea, hasta hoy no hay una mejor. Por todo ello, lo ideal es transformar los residuos en productos aprovechables y no enterrarlos. De otro modo, se destruirán muchas hectáreas de suelo. En el pasado reciente, el reciclaje de basura se ha convertido en una prioridad y ha permitido grandes adelantos en Europa, Asia y los Estados Unidos. Al separar los orgánicos de los otros, estos se vuelven abono y es más fácil recuperar metales, fibras, plásticos, papeles y cartón. Desde la antigüedad, la basura ha sido una preocupación. Sin la cultura del reciclaje y sin una política de basureros renovadora y a corto plazo, seguiremos siendo rehenes del problema que de por sí ya es muy complejo. El alcalde de Compostela y la compañía que contrató han adquirido una gran responsabilidad. Esperemos que los resultados sean grandes también y que sigan llamando al público para ayudar a generar menos basura y reciclarla. Se necesita con urgencia fomentar desde la niñez y por todos los medios una cultura ambiental. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.